Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice si f de x, ahí está toda la expresión, es una expresión cuya equivalencia es un polinomio indique cuáles de los siguientes enunciados son correctos nosotros vemos f de x que nos dicen que la equivalencia, o sea no es la expresión que está allí sino que su valor equivalente es de un polinomio pero yo veo cosas que no me aclaran, yo veo cosas que no me cuadran, o sea que no están claras x no puede estar elevado a la menos 5 y x es la variable ¿por qué no puede estar elevado a la menos 5? porque recuerda que en un polinomio los exponentes tienen que ser números naturales es decir números enteros mayores o iguales que 0 y menos 5 no cumple esa condición además la variable no puede estar afectada por operadores tales como el valor absoluto tiene que haber, la única operación que puede estar allí dentro de los términos de un nomio que conforma el polinomio es la multiplicación no puede haber otra operación y en este caso está el valor absoluto o sea que esos dos términos tienen obligatoriamente que ser 0 y allí nosotros podemos plantear unas primeras condiciones nosotros podemos decir 1 menos 8 sobre a menos 1 debe ser, ¿qué cosa? debe ser igual a 0 tiene que ser igual a 0 porque de otra forma no sería un polinomio sumo 1, digo, resto 1 a cada lado, ya está multiplico por menos 1 para que el negativo con el negativo se vaya multiplico por a menos 1 cada lado aquí me queda 8 y aquí me queda multiplicado por a menos 1 además que al multiplicar por a menos 1 debo asegurarme que ese denominador haya sido diferente de 0 para no tener una forma indeterminada o sea que sumo 1, a es distinto de 0 disculpenme, a es distinto de 1 primera condición luego, seguimos en donde nos quedamos 1 que multiplica todo ese paréntesis sigue siendo a menos 1 sumo 1 a cada lado 8 más 1 es 9 sumo 1 aquí se elimina a es igual a 9 ya está, hasta allí vamos bien ya tengo el valor de a y ya sé que también es distinto de 1 voy a la segunda condición la segunda condición que debe ser 0 para que no esté el valor absoluto el coeficiente que es 1 menos 9 el dividido entre b menos 2 debe ser 0 hago el mismo proceso sumo, dejo el resto 1 a cada lado multiplico por menos 1 multiplico por b menos 2 lo cual antes debo de asegurarme que no sea 0 para así evitar una forma indeterminada sumo 2 a cada lado o sea que b es distinto de 2 ya está ahora que sé que lo de abajo no es 0 sino cualquier otro número multiplico por b menos 2 a cada lado aquí me queda 9 y aquí me queda 1 multiplicado por b menos 2 pero 1 multiplicado por b menos 2 sigue siendo b menos 2 sumo 2 a cada lado 9 más 2, 11 aquí sumo 2, elimina ya tengo el valor de b b vale 11 ¿qué es lo que puedo hacer? puedo copiar la expresión f e ir reemplazando los valores que hemos determinado b vale 11 sería 11 veces x elevado a a vale 9 más 1 todo eso elevado a a más b 9 más 11, 20 más todo el primer término de rojo se elimina todo el segundo término de rojo se elimina al cuadrado o sea 9 al cuadrado que es 81 más 9 81 más 9 es 90 ya está entonces ya tengo la equivalencia de la expresión f de x y si es un polinomio esto de aquí si es un polinomio quizás no conozca el desarrollo pero sé que es un polinomio bien y lo que yo debo hacer no era determinar el polinomio lo que debo hacer es determinar si los enunciados son correctos o no el primero nos dice que el grado relativo de x es 180 veamos si es correcto el grado relativo de la variable x que es la única variable es 180 una opción la menos viable sería desarrollar esto que es muy difícil pero yo sé que cuando quiero determinar el grado y tengo una tengo parte de la variable elevado a un exponente solamente hay que multiplicar 9 por 20 180 entonces si es cierto el grado relativo de la variable x va a ser 180 no sé todo el desarrollo pero sé que el mayor exponente va a ser 9 por 20 que es 180 la primera entonces afirmación es verdadera ya está muy bien la segunda nos dice esto ya lo puedo borrar la segunda nos dice el término constante es la mitad del grado absoluto vamos a ver el término constante o sea el término independiente como se halla cuando x vale 0 aquí sería 0 a la 9 que es 0 0 más 1 es 1 1 a la 20 es 1 y 11 por 1 es 11 11 por 90 cuánto sería 11 por 90 11 más 90 sería 101 ese es el término constante y el grado absoluto en este caso del polinomio P bueno el polinomio F es el mayor exponente de la variable x que en este caso sería 180 entonces el término constante es la mitad de 180 no la mitad de 180 es 90 y aquí me dio 101 entonces no la segunda es falsa y por último la suma de coeficientes del polinomio F es 101 para sumar coeficientes evalúas cuando todas las variables valen 1 aquí vale 1 1 por 1 1 a la 9 es 1 1 más 1 es 2 y ahí sería 2 a la 20 que obviamente es un número extremadamente grande no obviamente es un número muy grande y eso todavía multiplicado por 11 y es aumentado en 90 entonces 101 no va a dar definitivamente no sé cuánta es la respuesta pero sé que 101 por lo menos no es porque 2 a la 20 es un número gigantesco entonces en este caso solamente en este caso cuáles son correctas solamente la primera es correcta si las otras dos son falsas muy bien entonces marcamos eso 1, 2 y 3 son verdaderas no 1 es verdadero si 2 es verdadero no 3 es verdadero no 1 y 3 son verdadero no solamente 1 es verdadero la primera bien espero que este ejercicio si espero que este ejercicio sobre polinomios no se haya entendido grado absoluto término constante y suma de coeficientes se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau